El presidente López Obrador señaló que es falso que la refinería de Cadereyta sea la principal responsable de la contaminación en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León. Pero que ha habido una campaña echándole la culpa a la refinería de Cadereyta de la contaminación en la zona conurbada de Monterrey. Y es falso. No voy a acusar desde aquí a quienes más contaminan. No voy a decirlo porque además la gente de Nuevo León es muy inteligente. Y eso se los dejo a ellos. Nada más quiero explicar, queremos explicar, lo de la refinería de Cadereyta. A través de un video, Elizabeth Andrade, la subdirectora de producción de Petrolíferos de Pemex, explicó a detalle el funcionamiento de la refinería de Cadereyta y destacó que todos sus parámetros cumplen con las normas ambientales y resultan aceptables, es decir, dentro de los límites regulados y se espera que para mayo de este año se reduzca en un 100% el uso de combustóleos en esta refinería. Es importante destacar que esta refinería en el norte del país es responsable del abastecimiento de gasolinas, diésel, azufre, gas licuado, entre otros productos para los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. Para el abastecimiento de agua, cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En calidad de aire y como parte de los acuerdos del Plan Integral de Gestión Estratégica de Calidad del Aire, la refinería Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Desde inicios de la presente administración, siempre se ha cumplido con los parámetros establecidos en las normas ambientales. Como ejemplo, son los resultados de los monitoreos de emisiones realizados a la refinería por la compañía especializada Evaluación y Análisis Ambiental SADCB. Precisamente en estas gráficas, bueno, para la gente que nos escucha a través de Altavoz Radio o de Radio Sinaloa, les platicamos, presentaron estas gráficas de los monitoreos por semestre, primer semestre y segundo semestre de 2023, en donde todos los índices, tanto de partículas suspendidas PM10 y PM2, pues están debajo de los niveles permitidos por las normas sanitarias, así también como los niveles de dióxido de azufre en el aire, desmintiendo o asegurando que es falso estas mentiras que se han movido en redes sociales y en algunos medios de comunicación, asegurando que la refinería de Cadereyta es la principal contaminante de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León y que es, bueno, sumamente contaminante. Esta refinería, como podemos ver en estas gráficas, pues están dentro de las normas permitidas. Más adelante, también en este video se mostró que desde diciembre de 2018 a 2023, en la refinería Cadereyta, Pemex invirtió más de 10 mil millones de pesos, esto para la rehabilitación de todas sus instalaciones, con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente, con lo que se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es incrementar la eficiencia de las fuentes fijas de la refinería Cadereyta mediante la implementación de un control avanzado de procesos en la operación de sus calentadores. Se espera la reducción de gases de efecto invernadero en aproximadamente 30 mil 888 toneladas de dióxido de carbono por año. Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la comunidad. Seguiremos trabajando de manera responsable en cumplimiento estricto a la normatividad vigente y por el bien de nuestro país. El presidente López Obrador aprovechó para desmentir la nota de ocho columnas del periódico Reforma, publicada el día de hoy, que señala que Pemex pierde 800 mil millones de pesos en refinación y explica por qué, destacando que actualmente se destinan alrededor de 12 mil a 14 mil millones de pesos anuales para modernizar las seis refinerías con las que cuenta el país y así aumentar la producción de petrolíferos mexicanos. De un millón 231 mil barriles de consumo interno importábamos 927 mil barriles en el 18. Empezamos a bajar porque empezamos a mejorar las refinerías, a invertir año con año en promedio 12, 14 mil millones de pesos. Hay que poner mucha atención a todas estas campañas de desinformación en contra de este plan de soberanía energética y de rehabilitación de las refinerías. Podemos ver la última gráfica que presentó el presidente López Obrador para la gente que nos está escuchando a través de Altavoz Radio o de Radio Sinaloa. Bueno, pues esta gráfica muestra la importación de gasolinas a partir de diciembre de 2018, que era de 927 mil barriles diarios de gasolina y por el contrario, solamente México producía 304 mil barriles de gasolina. Para septiembre de 2024, en unos seis meses, se calcula que México solamente está importando 77 mil barriles diarios de combustible y por el otro lado, bueno, pues estaría generando entre la coquizadora, la refinería, refinería de DIRPAC y la refinería Olmeca, pues estaría ya produciendo más de 1,300, 1,200 barriles diarios de gasolinas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que a alguien se le van a dejar de comprar cerca de 900 mil barriles diarios de combustibles. Ahí está el meollo del enojo, ahí está el meollo de las campañas para desacreditar esta campaña de rehabilitación de refinerías. A alguien se le van a dejar de comprar 900 mil barriles diarios de combustible. Por eso usted va continuamente en los siguientes meses, va a escuchar a políticos de oposición, a comentaristas en sus espacios de opinión, en sus columnas, decir que este plan de refinación es absurdo, que este plan de refinación no es posible realizarse, que es un plan contaminante, que es un plan, pues es una idea irrealizable, pero en realidad lo que están haciendo, bueno, pues sería defender los intereses de esas empresas que van a perder 900 mil barriles diarios de venta. Yo creo que esas empresas tienen la libertad de expresión y tendrían la oportunidad de aparecer en medios de opinión y representar sus intereses y decir claramente que si el plan del gobierno funciona van a dejar de vender 900 mil barriles, pero que así lo digan en sus espacios de opinión. Esta columna fue pagada por British Petroleum, por Shell, y bueno, están tratando de exponer su riesgo, su preocupación porque funciona el plan del gobierno. Pero así de claro deberían de ser los espacios de opinión y no estos espacios de opinión que hoy tenemos en los que, bueno, asumen la posición de un medio, de un, de una empresa sin decirlo abiertamente. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!